Aquí está la licenciada Zoela Boy, la secretaria de corrección. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muy bien, perdida. Hola. ¿Cómo están todos? Bien. Pues yo estoy aquí emocionadísima porque es la primera vez que me toca con tan excelente, no, no, tan excelente compañero. ¿Vas a votar por él? ¿Vas a recaudarle este gozo? Si me dejas hacerle una pregunta, yo te digo. Ah, privilegio personal. A ese nivel. Privilegio personal. Bueno, pues ya tú casi, casi lo presentas. Aquí está nuestro querido amigo Manuel Cidre, que es candidato a la gobernación. Saludos. Saludos. Saludos de forma independiente. ¿Cómo estás, Manuel? Saludos a nuestro pueblo. Encantado. Muy bien. Muy tranquilo. Muy en paz. Hay que decirte Manuel, lo podemos decirte Manolo. Lo bueno mío es que Manolo o Manuel soy el mismo. Él es el mismo. Como quiera que lo pongan. Sí. Está bien. Pero el privilegio personal hay de eso. Ah, me vas a dejar. ¿Vas a hacer lo que? Bueno, es que no tiene que ver con los temas que asumo que íbamos a discutir. ¿Pero lo dejas para los últimos? Sí. Ok, dale, dale. Recuérdenlo. No, 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 no se olvide. Mira, mira que Manuel está jangando, le voy a hacer una pregunta. No, 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 no. Todas las puede hacer. Ven, ven. Todas. Las puede hacer todas. Bueno, las pregunto. Se la hice por Twitter, de hecho. Ajá, ¿sí? Hay que contestarla públicamente ahora. Usted la sabe, entonces. Pero bueno. Estábamos comentando un poco de lo que está pasando en los partidos políticos, sobre todo lo que está pasando en el Partido Popular. Análisis ustedes, en breve, para seguir con ustedes. Mi primer comentario a las palabras de Hernández Colón. Una, que él piensa que en lo que queda de cuatrienio, Alejandro García Padilla va a poder hacer lo que no ha podido hacer en lo que lleva el cuatrienio. O sea, en menos de un año va a poder hacer lo que no ha hecho en casi tres años. Primera pregunta. Y segundo, nuevamente, que estamos aquí escogiendo para el próximo gobernador, como candidato próximo gobernador. Una persona que no ha podido hacerlo, lo vamos a hacer a base de los méritos de esta persona. ¿A quién está defendiendo Hernández Colón? A una persona con la capacidad para hacer el trabajo o a una persona, los escuchaba hacer comentarios, de que quizás es que ellos son muy amigos y quizás hay intereses entre, ¿verdad? Que compartidos. Y yo creo que una persona como Hernández Colón le debe al pueblo puertorriqueño, una persona tan respetada por el pueblo puertorriqueño, le debe al pueblo puertorriqueño hacer recomendaciones de que alguien que en verdad tenga la capacidad para gobernar sea el candidato a la gobernación. Pero ¿por qué sale, te escuché, déjame ver qué dice Manuel, ¿por qué sale Rafael? O sea, además de que, oye, tampoco uno puede menospreciarle que el hombre fue gobernador y fue presidente del partido. O sea, algún interés sobre el partido tiene que tener, ¿no? Cuando decimos las cosas a medias, ¿verdad? Pues uno tiene que hacer interpretaciones, pero por ejemplo, si el señor gobernador, a quien es mi amigo y respeto muchísimo, hubiese dicho, yo recomiendo que sea el gobernador Alejandro García Padilla quien se mantenga como candidato, porque los candidatos que están detrás de él no tienen el standing que yo tiendo, pues el pueblo hubiese entendido eso. Pero tal parece, tal parece, y la pregunta que siempre nos hace cuando vemos estas cosas es, ¿dónde está la lealtad? Y definitivamente la lealtad sigue en el partido. Pero ¿qué peso tiene la voz de un ex gobernador que salió en el año 92? Hay algunas generaciones que ni lo conocen, vamos, la gente joven, hay algunos votantes ya jóvenes que no saben quién es Hernández Colón, sobre alcaldes populares que están obviamente ansiosos porque tienen presiones, ¿no? Propias en sus distritos, etc. ¿Tiene peso Hernández Colón para lanzarles como un balde de agua y detenerlo? Yo creo que en Puerto Rico todavía la figura de los ex gobernadores tienen tienen un DNA raro de entender. A mí me parece que no a todos los alcaldes, pero que tiene impacto y influencia en algunos alcaldes, claro que sí, igual pasa en el Partido Nuevo Progresista. Con Romero. Esa es la realidad, ¿sabes? La opinión de un Carlos Romero Barceló es muy respetada dentro de mi partido. Este asunto de que Batia, digo, vale, este asunto de que Batia, es interesante lo que él dice, ya yo sé por dónde voy a correr, pero tengo que hablar con el gobernador antes. Uno llega a la lógica, no sé si usted llega a la misma conclusión, de que si va a acoger al Senado, pues ya el Senado no tiene que pedirle permiso a nadie, ni consultarlo a nadie. O decirle, si usted continúa, yo me retiro, pero si usted no continúa, yo voy a retar en primaria al partido. No sé. A otro candidato, tú dices, a un tercero, entonces sería. Porque yo creo que por ahí va la cosa, o sea, yo creo que si él quisiera mantenerse como un legislador, ¿verdad? Pues es el momento, yo creo que me voy a quedar en la legislatura, en el Senado. ¿Por qué hay que pensar tanto en las cosas? Por ejemplo, usted decidió que de tanto tiempo, que la primera que anunció iba a acoger el Paraguay. Usted anunció rápido que acogió el Paraguay. ¿Por qué los populares tienen que empezar tanto la cosa? Tú sabes una cosa que a mí como, y ahora no como PNP. La verdad es que yo no le he visto una cosa igual nunca. No como PNP, sino como puertorriqueña. A mí, y no solamente de los populares, yo creo que de todas las personas, me parece otra vez que los candidatos y candidatas lo que tenemos es la obligación de presentarnos en aquella posición que entendemos y nos sentimos que podemos servirle al pueblo puertorriqueño. Y entonces, esta, no sé para dónde voy, si voy para acá o voy para allá. A mí me preocupa porque la realidad es, la pregunta es, ¿desde dónde tú mejor sirves al pueblo puertorriqueño? Y una cosa muy importante, una cosa muy importante, es que los partidos políticos, en ánimo de arrestar la opinión del pueblo, no le dan la igual oportunidad a los candidatos con capacidad para que se presenten en igualdad de condiciones, y sigue siendo el deo, y no estoy mirando a nadie, y sigue siendo el deo, quien verdaderamente al final del camino decide quién va y quién no va. Y yo creo que el soberano en todo país es el pueblo. Una pregunta final sobre el tema político, ¿cómo le van a hacer, se ha estado cuestionando cómo los candidatos independientes a la gobernación van a poder levantar la cantidad de endosos que se le exige? Yo no sabía que para los candidatos tradicionales, los partidos tradicionales, son siete, ocho, diez mil. Ocho mil, ocho mil, ocho mil. Y en el caso de ustedes aumentaron, son veintiséis mil. Veintisiete más veinte, pero mira esto, veintisiete mil votos, veintisiete mil endosos, y tienes que comprar el veinte por ciento de los endosos a la Comisión Estatal de Elecciones, a quince, a veinte, chavos, no sé cuál será el final, que son mil pesos más de gasto, porque está diseñado para que el modelo político partidista no tenga opciones. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Montaste una estructura? Seguro, definitivamente, una estructura con gente. ¿Tú hay que entre los idines? Yo quisiera ser árbol, si soy árbol no tengo problemas, pero te aseguro. Si es a café gratis. Nadie sabe, pero te aseguro que si el pueblo que nos está mirando tiene alguna duda de que el modelo que nos trajo hasta aquí es capaz de llevarnos al próximo nivel, cuando insiste todavía a insertar personas en candidaturas sin la capacidad por el simplemente hecho que sean simpáticos a los partidos, usted puede estar completamente convencido que cuando se pida ese endoso, cuando se le diga al pueblo que un candidato independiente, no ideológico, por ahí va tu pregunta ahorita, no ideológico, y un candidato independiente que responde a administrar y a transformar el país con la lealtad en el pueblo y que a la misma vez descomprime el bipartidismo en fortaleza. Este país es sabio, no se duerman a los 15 segundos. Estamos hablando esta semana de la posibilidad de un super bono que se incluya en el proyecto presupuestario en el Congreso, se habla de la posible apertura a los bonistas a negociar, el gobernador ha planteado en España que Puerto Rico está creciendo económicamente, me gustaría ver ustedes brevemente en el tiempo que nos quedan esas noticias económicas y financieras de Puerto Rico, como podemos interpretarlas. Me parece que es una vez más, vemos Alejandro diciendo cosas que no son reales, tratando de engañar y lo siento, pero creo que él no le está haciendo justicia a la realidad de Puerto Rico. Oye, el bono de los, el reintegro de la gente, donde si el desempleo aumentó un por ciento adicional últimamente, así que todas estas realidades que vivimos en Puerto Rico, definitivamente comprueban que lo que él está diciendo del despunte de la economía en España, en estos otros lugares que está visitando, no es cierto, así que una vez más, me entiendo. Yo creo que a quien único le hace daño es a él, porque en un mundo tecnológico con el acceso al internet. Esos inversionistas leen. Por amor a Cristo. Y los españoles más. Porque si es la americana, todavía es la americana. Pero el español, el español te sabe de la A, la Z, lo que está pasando en Puerto Rico y no hay forma que tú. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, y es el mismo problema que tenemos en el Congreso, y es el mismo problema que tenemos con los bonistas, es que la información no es fidedigna, la información no tiene componentes de veracidad, pues tú no puedes prestar en ese ambiente, tú no puedes ayudar a nadie en ese ambiente. Yo voy a dejar de beber, pero estoy bebiendo en la parte de atrás. Me tengo que ir, pero cuál es la pregunta. Tu privilegio personal. Bueno, pues entonces, dos cositas, una rápida. Ah, ¿es uno o dos? No, no, es una pregunta, pero una cosita rápida. Yo insisto en que el puertorriqueño y puertorriqueña entiende que no, que entienda que no hay nada malo con pertenecer a uno de los dos, de los dos partidos políticos, ese no es el problema. Es la calidad, es los méritos del candidato y la candidata. La pregunta era, yo respeto, de hecho yo aquí dije públicamente que yo me alegraba. Yo sé que sí, yo te escuché. Qué bueno, pues, pero sin embargo, creo que, y no es cuestión de ideología, de ideología, yo creo que es cuestión de igualdad, de dignidad. Para mí es tan importante el problema de ser una colonia y entonces cuando te preguntan ese día, entiendo que dijiste que no recordabas como habías votado en el plebiscito del 2012. Y para mí fue impactante. Pues te lo voy a aclarar como mi receta de hacer. Por favor. Dije que no me acordaba porque te lo juro por la vida de mis hijos que no me acordé. Ahora, te puedo mirar a los ojos y decirte que yo soy una persona que creo fervientemente en definir el estatus de Puerto Rico y el sistema colonial no está en mi opción. Excelente. Ahora, dicho eso, también, pero también abogo, pero también abogo, porque una capacidad como la de licenciada Zoela hoy, esté integrada y ponga su lealtad en el país y que no sea. La lealtad está en el país. Escúchame. La lealtad está en el país y lo sabe. Y que no sea influenciada y que no sea influenciada por un partido político que su único objetivo sea ganar y volver a ganar. Zoé se presenta como candidata a la comisaría residente porque es desde allí donde yo puedo ayudar. Y mi prioridad. Casi casi te están haciendo una invitación. Y mi prioridad es Puerto Rico. Te están haciendo una invitación Zoé. Mi prioridad es Puerto Rico. Y lo sabe el pueblo puertorriqueño. Pero llegó la hora, como dice el refrán de la iglesia. Llegó la hora que lo viste hacia casto y que lo demuestre. Eso yo en cualquier otro lado. Podría estar siendo comisionada reciente, trabajar de la mano con un gobernador. Yo con ella sí. Y tiene la capacidad de hacerlo. Y me parece que lo importante es que Puerto Rico sea primero. Yo trabajo con él o la que ve a Puerto Rico como que es la prioridad. Hasta con Alejandro. Si fuera, pero nos ha demostrado que no lo es. Y muy importante, para votar por Manuel Cidre no hay que dejar de ser popular ni PNP. Yo soy un líder capaz de manejar las diferencias de cualquier persona. Porque yo apuesto a la capacidad de las personas, no al color. Estoy tuiteando todo lo que están diciendo, ¿sabes? Bueno, gracias a los dos. Siempre es un privilegio conversar con ustedes.